...encontrar interés con lo que estudiar... ...RICO, RICO, RICO... ...RICO, RICO, RICO... ...RICO, RICO, RICO, RICO... ...RICO, RICO, RICO... ...RICO, RICO, RICO, RICO... ...está rica esa teta nueva de cerebrales... ...RICO, RICO... ¿Cómo está? ...está rico... ...está rico, 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 rico... ...muy rico... ...en serio, muy rico... ...¿de qué? ¿de cerebrales? ¿está rico? ...está rico... ...RICO, RICO, 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 RICO... ...¿Sí está rico? ... ...¿cómo está? ...está calientita... ...está rica... ...¿ah? ...dime, pues, dime... ...¿cómo está? ...¿dime? ...¿ah? 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 ...está rico... ...RICO, RICO, RICO, RICO... ...¿ah? ...¿ah? ... ...¿ah? ...